Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal, hoy estamos aquí de vuelta en un vídeo el cual la verdad que me sorprende bastante porque tenemos la noticia de que como sabéis ayer el Barça ganó ante el Inter y lo más importante es que básicamente lo que hizo Jordi Alba es marcar el gol decisivo para darle la victoria al Barça. Lo que hizo el azulgrana básicamente tras marcar se dirigió a una cámara, besó el escudo y aparte le dedicó el gol a su novia que muy posiblemente vuelva a estar embarazada porque de la forma que lo estaba celebrando parecía que sí pero bueno ya os digo que la noticia en sí es esta, Jordi Alba besa el escudo del Barça dando a dar a conocer y a decir que básicamente lo único que él quiere es renovar con el Barça. Muchos ya sabéis de que Jordi Alba lleva bastante tiempo intentando hablar para acabar de negociar con el Barça su renovación pero que el Barça por el momento lo tiene apartado porque no corre prisa el vídeo que le quedan dos años de contrato. La verdad que a mí no me gusta esto de que jugárnosla al último momento, sé que Jordi Alba no se va a mover y Bartomeu también lo sabe y por eso básicamente está haciendo esto y la verdad que lo encuentro bastante mal. También ya sabéis que también Rakitic quería renovar por el hecho de haberse quedado y no haberse ido al PSG pero bueno, es así el Barça, el Barça está hablando de estos temas así y la verdad que ya no sé qué decir al respecto pero lo que sí es que Jordi Alba merece renovarlo y este es un vídeo para darle mi apoyo y mi soporte a mi compatriota de Hospitalet, chicos. Sí, soy de Hospitalet y Jordi Alba también. Así que simplemente espero que os haya gustado un montón el vídeo, que renueven rápido a Jordi Alba y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!